Una victoria que parece muy fácil viendo el resultado, pero la Najuez ha plantado más cara de lo que parece. Bueno, sabíamos que era un equipo difícil, él allí se hace muy fuerte en su campo, ganó al Móstoles y bueno, ellos van a dar lo mejor de ellos por sacar puntos ahora e intentar salvarse y nosotros por seguir manteniendo ahí en lo alto de la tabla y eso hemos hecho, salir con una apisonadora y nos lo hemos podido llevar. El que no haya visto el partido puede ver el marcador, el usaría líder, invicto, recibe al colista, pero una prueba de lo en serio que lo habéis tomado es lo fuerte que habéis salido los 10 primeros minutos. Bueno, nosotros tratamos de salir así todos los partidos porque al final ya sabemos cómo es la tercera división, todos los equipos son muy muy duros y bueno, aunque sea el colista, sea quien sea, quien venga por aquí o a donde vayamos, que sepan que vamos a salir a arrollar porque queremos quedar primeros. Porque además ha habido un tramo, sobre todo al final del partido, que ha sido el Aranjuez el que ha dominado el partido. Sí, bueno, nosotros ya nos hemos metido un bloque bajo para intentar que no nos metiera ningún gol y bueno, salir ahí a pegar al contragolpe y ellos han cogido más el balón porque tenían que apretar para intentar sumar algún gol más. Que el RSC no baje tan poco el empeño, esté apretando, está haciendo que el usario mantenga más alto el pistón. Bueno, como siempre digo, prefiero mirar hacia abajo que hacia arriba y ellos son los que miran hacia arriba y los que están pensando que nosotros tampoco bajamos, seguimos ganando. Lo que hagan ellos no nos incumbe, sino lo que hagamos nosotros, que se trata de eso, de no perder partidos y lo estamos consiguiendo. 23 jornadas, el equipo no ha perdido todavía, ¿dónde está el secreto? Bueno, el secreto está en el trabajo día a día, en el pensar, como dice el Cholo y como dice el míster, partido a partido, que al final es una frase muy dicha pero es difícil de pensar y de hacer y bueno, creo que lo estamos sabiendo gestionar muy muy bien y aquí en cada entreno los compañeros dan lo mejor de ellos, jueguen o no jueguen y eso también se nota en cada partido. Por detrás viene el RSC muy fuerte, ganando todos los partidos, ha recortado un montón de puntos de ventaja que tenía el usaria. ¿Qué puedes decir a esos que dicen que finalmente le va a arrebatar el primer puesto de la RSC a la usaria? Bueno, lo que diga la gente o lo que piense no podemos decir nada, simplemente que miren la clasificación y la distancia y la diferencia de puntos siguen siendo cuatro y nosotros vamos a luchar por eso, porque siga siendo cuatro, no perder ningún partido y luego que la gente tiene cada uno una opinión. Parece que está siendo una temporada muy bonita, pero ellos dos semanas muy duras, ¿no? El primero la lesión de Villalón la semana pasada, esta semana la de Juancho que también tiene muy mala pinta. Bueno, les deseo lo mejor, la verdad es que son buenísimos futbolistas y mejor persona y bueno, que tengan la mejor recuperación posible y nosotros vamos a sacar todo esto por ellos y por brindarles todo lo que hemos trabajado durante el año. A nivel personal has vuelto al usaria hace apenas un mes y medio, no ha habido mucho cambio de nombres, prácticamente es el mismo equipo, pero la dinámica es muy diferente. Bueno, yo como dije desde el primer día vengo a dar lo mejor de mí para el equipo, que es de lo que se trata, jueguen unos o jueguen otros lo importante es ganar y yo al final vengo a ayudar, el míster es el que toma las decisiones, yo al final cada vez que me saca trato de dar lo mejor de mí y si no juego, juego menos, eso no me importa, lo que me importa es eso, sumar de tres cada partido y poder hacernos campeones.